Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 9 de diciembre y recordamos a la pareja feliz Si, también la santidad conduce la felicidad Estamos hablando de Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal Juana Francisca y el varón de Chantal formaban la pareja que la gente puede llamar la pareja feliz Aquí en la tierra Tenían comodidades, nobleza, recursos y amor Pero una tragedia puso fin a ese idilio que duró muy poco Un día el varón volvió de una cacería cargado en brazos de unos compañeros Había sido herido involuntariamente por uno de sus mejores amigos Pocos días después moría cristianamente Dejó en el testamento que quedaría desheredado Automáticamente el hijo o el nieto que intentara vengar su muerte Desde que el marido llegó mortalmente herido Juana no se conformaba con el triste desenlace Casi inevitable Él decía La sentencia del cielo es justa Es preciso aceptarla y morir Ella respondía Te tienes que curar No puedo estar sin ti Volviéndose a Dios Añadía Señor toma todo lo que tengo en el mundo Pero déjame a mi esposo Ocho días después del accidente moría el hombre que ella adoró en esta tierra Quedaba sola Con cuatro hijos Un dolor inmenso y apenas 24 años Su único alimento eran las lágrimas Se redujo a un esqueleto en pocas semanas Durante mucho tiempo no podía oír ni siquiera el nombre del asesino Involuntario del marido Poco a poco El amor de Dios Y de los pobres Fue ocupando y ampliando el corazón de Juana Fundó la congregación de las hermanas de la visitación Dedicadas especialmente a atender a los necesitados Dios probó una vez más Cuán fuerte es la acción silenciosa De su espíritu a las almas En Romanos capítulo 8 Versículos 26 y 27 Se nos narra lo siguiente Y de alguna manera el espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza Pues nosotros no sabemos pedir como conviene Mas el espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos inefables Y el que escruta los corazones Conoce cuál es la aspiración del espíritu Y que su intercesión A favor de los santos Es según Dios ¡Gracias!